Se le cayeron los lentes a Cali, no se que pueblito es aquí, esta chingón, ay ay ay, no, 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 no te caigas, jajaja Ahí está Huautla, ya viste el arco, y nos vamos a ver territorios nuevos, a irnos con calma, disfrutar el paisaje, no tenemos prisa, bueno, ay, mi huevo O sea, si tenemos prisa de cierta forma, por la neblina, si esto hubiera sido neblina, la verdad es que no hubiera salido, porque pues no manches, si está bien peligroso Según esto, llegamos a la 1.19, pero Waze no ubica toda la carga que traigo, entonces yo creo que vamos a llegar como a las 3.19 Se me hizo un copy paste Se le cayeron los lentes a Cali, tengo que regresar, bueno, ¿no vieron unos lentes? Son de la perra ¿A dónde ir? Sí, sí, si no se lastima Se llama Cali ¿Los traía puesta? Sí, se los va a haber quitado Gracias hermano Gracias, nos vemos Bueno, quedó en una bonita experiencia, me ayudaron Nos quedan 63 kilómetros No manches los paisajes que estoy viendo, Dios santo No, 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 no Cuando estaba planeando todo el viaje Obviamente ves el mapa, ves que es mucha curva, ves que vas a estar en la montaña Pero ya estar aquí, la neta, no tiene madre Híjole, pensé que la había librado No, ves, es un mundo de nubes, no, es un mar No, 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 no Aquí quedaría excelente una musiquita de tensión Aquí es cuando uno tiene que definir Si regresas o sigues Es que esas nubes se mueven bien rápido 10, 15 minutos ya voy a estar ahí O menos Y llegamos a la neblina Ya llegamos a la neblina El monstruo que quería evitar a toda costa Está presente Sí, tenía ansiedad Pero he aprendido que la ansiedad se combate con acciones Y no dejando a la cabeza pensar De lejos Te digo, ánimo Tu paisaje mejorará Y ya tampoco disfruté el paisaje, bro Wow, no sé qué pueblito hace aquí Pero está chingón, ¿no? Precaución, zona de Neb Gracias Qué nervio la curva Donde no ves y puede que te salga un camionzote Invadiendo tu carril Uy, ¿ya vieron? Neblina ahí arriba Ya pasamos la nata Uf, excelente Ya, superamos el miedo Yay Esas montañas No lo puedo creer Según esto me faltan 33 minutos Pero lo dudo mucho Esos 33 minutos Multiplícalos como por 3 O sea, 90 Una hora y media Wow, estos paisajes No, no jodas Me quedo callado porque estoy admirando el paisaje Yo soñaba con esto Las nubes Las grandes montañas Los largos caminos Y yo Mi moto Y Kali Venciendo tantos miedos Que justamente en este momento que estás viendo En tu pantalla Ahí Ahí estoy siendo muy feliz Eso, no, no, no lo puedo creer No, 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 no No Ay, ay, ay No, no, no No te caigas Wow, yo conozco aquí Lo vi en Google Maps Se llama Arroyo Blanco Exactamente Se llama Arroyo Blanco Pensaba quedarme a acampar aquí Pero Veo que van a ¿Cómo se llama? Veo que van a Ay, ay, ay Se me fue Veo que va a llover los siguientes días Entonces si me quedo esta noche aquí Me va a agarrar una tormenta Como por una semana Está entrando un frente frío Y me quedaría atorado ahí Y por noche Son 100 pesos de acampar Entonces Pues no sé cuánto dinero me eche Y no es la idea Aceptan tarjeta Solo en depósito Por si piensas venir aquí a Arroyo Blanco Camino a Tuxtepec Viniendo de Huautla Ahorita el lugar que voy Me emociona mucho Por las fotos Si puedo quedarme una semana Estaría increíble Porque es un lugar que está bien bonito En fotos Y eso que no hay muchas Entonces Para que conozcas ¿No? Para que digas Ah, perro Si voy para allá Porque el rojo fue A ver Alguien trae el pescuezo colgando Y eso me enoja Niña pescuezo Siéntate bien Ya Ya viste La carretera está súper bien No pasa nada Uy Creo que me equivoqué Si me equivoqué Miércoles Espérame tantito Kali ¿Qué tal? Para allá atrás Es San Pedro Vizcatlán ¿Verdad? Me equivoqué La rebeldía Es La vida La sumisión Es la muerte Hoy Ahí está San Pedro Vizcatlán Siete kilómetros Para arriba Ufa Ufa Uy Esto también Lo vi en Google Earth Google Earth Google Maps El problema Es que ya no llegaba Hasta acá Te para Como por aquí Ay A ver Si Yo de antemano Sabía que No había problemas Más con pavimento Terracería Porque cheque Mi ruta Guau 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 Insisto No puedo creer Que esté aquí Menos con esta criatura ¿Sabes qué? Ya quiero comer Ya tengo hambre Para venirme rápido Solo desayuné Unas donitas De Ay Que bonitos campos No manches Ya vieron a Cali recargándose en mi manita Así es Después de recuperar los lentes Pasar miles de curvas peligrosas Y también asombrarme a cada segundo con un guau por el paisaje Llegábamos a San Pedro Itzcatlán Siete kilómetros hacia adentro Y encontraríamos nuestro nuevo destino Cali Creo que tiene mucho sueño Y entre que se quiere ¿Qué? Entre que se quiere dormir Y entre que quiere andar en el chisme Ya la conozco Hoy vamos a caer muertos los dos Estos viajecitos Que nos toman entre tres, cuatro horas Cansan mucho respecto a la hidratación Yo por lo menos vengo ultra sudado Entonces siempre llegamos a dormir mucho Uy, creo que ya llegamos Oficialmente Hoy hay un letrero Bienvenidos Jejeje Sí San Pedro Itzcatlán Pueblo de Tradiciones y Cultura Uy Ahora un tema que sea importante Cambiamos de clima Si allá arriba era morir de frío Aquí va a ser hidratarnos Y tener cuidado del dengue Está bien bonito Un tranquilito Todos con shorts Me agrada Me agrada Un borrachito Que cambio de clima Tan radical, eh Ver borrachito ¿Ves? Sí Un Sullivan Entonces bajamos, Kali. ¡Suscríbete al canal!